Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la Iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Acciones en la Iglesia ante la eventual emergencia sanitaria Campaña de oración 40 días por la paz en Puebla Línea de oración Vamos a ampliar la información Acciones en la Iglesia ante la eventual emergencia sanitaria COVID-19 La Curio Arzobispal ha emitido un comunicado para tomar medidas sobre el tema de salud Que se vive actualmente a nivel mundial En el cual se nos invita a tomar algunas medidas para evitar contagios De la misma manera, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa En rueda de prensa, informó lo siguiente Estimados hermanos Conociendo la información oficial de casos de personas afectadas en nuestro estado Por la epidemia provocada por el coronavirus Debemos ahora acatar las últimas medidas sanitarias de prevención y tratamiento Para proteger la salud de nuestros fieles Del inminente contagio del COVID-19 Mientras dure la emergencia indicada La misa dominical celebrará en forma privada Y podrán apoyarse en lo posible de las redes sociales Para la arquivión de Puebla Para la arquivión de Puebla Canal 4.1 de Televisa Radio Palafoz Grupo Tribunal Por lo tanto, instruyase a los fieles sobre la validez de la misa dominical por estos medios Segundo Los encuentros de grupos numerosos Retiros, asambleas, congresos, jornadas, catequeses, pláticas presacramentales Quedan suspendidas Las celebraciones de sacramentos ya agendadas Como bodas, bautizos, etc. Así como las misas feriales Podrán seguirse celebrando Pero con el menor número posible de fieles Quinto Durante los próximos días Con las medidas sanitarias Los templos parroquiales Pueden permanecer abiertos Para la oración personal Y se podrá exponer el Santísimo Para la oración y adoración Sexto Las notarías parroquiales seguirán atendiendo Pero evitando todo contacto físico Como el saludo de mano Y tomando todas las precauciones Siguiendo las instrucciones del gobierno estatal Estas disposiciones Entran en vigor a partir del próximo 23 de marzo Próximo lunes Hasta que se estabilice la situación Que el seminario panagosiano Que el seminario panagosiano Que el bolitano Suspende todas las actividades En sus siete casas de formación Oramos por las personas Que ya han sido afectadas Por este virus Y por los que han fallecido A causa de él Y rogamos a Dios nuestro Padre Por medio de la intercesión Maternal de Santa María de Guadalupe Para que pronto se encuentre Una cura eficaz 40 días por la paz en Puebla Como una respuesta a la urgente necesidad De hacer conciencia De que la paz se construye A partir de que cada uno Asume su papel como agente de cambio La arquidiócesis de Puebla Está invitando a sumarse A la campaña de oración 40 días por la paz en Puebla La cual dio inicio el pasado domingo 1 de marzo En la celebración eucarística Presidida por el señor arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Y concluirá el próximo Jueves Santo Línea de oración ¿Necesitas superar una crisis? ¿Conoces a alguien que se sienta solo o confundido? ¿Te gustaría compartir tus sentimientos con alguien? La parruquia de Nuestra Señora de la Candelaria Cuenta con una línea de oración Para brindar los primeros auxilios psicológicos Ante una crisis emocional existencial El número celular es 2229-0883-05 Y el teléfono 2222-6435-66 Horario de atención es de lunes a viernes De 9 a 6 de la tarde Hasta aquí las noticias más importantes De la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Suscríbete al canal!